Ese hombre sí es malo, que me lo quitó tan malo, tan malo que me lo dejó como un perro tirado así. Quiero que haga justicia, pues mi hija, que yo lo quería como un hijo, es que lo aprecien, es que le hizo eso. La camioneta blanca de doble cabina es una Nissan Frontier de doble cabina. Mi tío y yo estábamos arreglándole algo al vehículo aquí. Yo estaba aquí en esta esquina, arreglando lo de la luz, y mi tío estaba aquí. Y entonces ahí vino esa guagua blanca y lo atropelló. Y allí adelante, ahí fue que cayó destrozado ahí, y ahí fue que murió. Entonces la guagua ni se paró ni nada, y se fue. Nosotros queramos justicia, porque esto no se puede quedar ahí así. ¿Cómo se llamaba él? Eduardo Miguel Almonte. ¿El nombre tuyo? Andy Reyes.